Muchas expresiones culturales y artísticas están incluidas en esta novena edición de la fiesta provincial del libro, que este año lleva el título En Colectivo. Allí conversamos con Benjamín Pujol. Sí, una alegría siempre que puedo compartir las obras y me invitaron de la municipalidad, así que traje obras cuya parte principal es la palabra, alusiva a la Feria del Libro. Entonces elegí palabras que sean valores y traté de expresar eso. El sábado 20 estás con una linda presentación acá en la Feria. Así es, a las 19 horas los espero. El que tenga ganas de charlar sobre proceso creativo, voy a compartir con los que se acerquen. Andas recorriendo con tus cuadros diferentes lugares de corrientes. ¿Con qué experiencia? Pinto para compartir, así que cualquier ámbito es propicio, desde las redes sociales, colegios, en la cárcel, en una cancha, en galerías de arte, en museos, cualquier lugar es propicio porque pinto para compartir con todo el mundo. Le pido un mensaje final. Estos valores que vemos a mis espaldas en las obras, paz, libertad, vida y bondad. Los valores que quiero para mi ciudad y mi provincia. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear, se escuchan los abujas y son un chamamé, vamos a cantar.